Bueno, este es el primer FUTCHAMPION que grabo, es en la semana 38 y vamos a ver las juegos que traemos a continuación. Bueno, aquí Bandai demostrando por qué vale tanto y porque es el mejor defensa del juego según yo. Haciendo una pared con Neymar increíble señores, este primer partido iba a estar bastante accesible en realidad, pero había que hacerlo, había que moverse. Pasa Politano por Bandai y define con qué categoría Politano señores, qué categoría de Politano para definir. Íbamos a conseguir el 1-0, el rival no iba a dejar bastante espacio así que íbamos a concretar con un rebote en este caso y conseguíamos el 2-0, así que el rival ya estaba un poquito desesperado, minuto 19, le iba a quedar un rebote a Joao Pedro, otro rebote, no conseguimos, le damos al medio señores y Neymar con mucho rebote y al rival dijo ya, basta. Seis rebotes en la misma jugada, le pido disculpas al rival, pero se va de igual manera. En este partido el rival iba a traer un equipo bastante bueno, pero iba a estar bastante accesible, igual que el anterior. Se equivocan la salida y Joao Pedro la manda a cobrar a la ratonera derecha. Íbamos a tener nuestra segunda oportunidad en el minuto 17, Neymar ve a Politano al medio y golazo a cobrar de nuevo. Ese gol hicimos bastante en este FUT Champions, del pase al medio, del pasecito de la muerte y nos estuvo resultando bastante efectivo, así que vamos a seguir ocupándolo esta semana que viene. Aquí pensábamos que se nos venía el kickoff, el rival sale rápido, sale a por todas. Recuperamos con Varane y empezamos a armar el contragolpe. Neymar por esa banda estaba haciendo el destrozo de este partido, así que seguíamos buscándolo, seguíamos encontrando a Neymar por banda y otro pasa al medio y se acabó el partido para este niño. Se acabó el partido. Joao Pedro estaría haciendo aquí un doblete y al rival ya no le quedaba energía ya para seguir. En este partido ya no iba a tocar un equipo un poco más fuerte y un rival que no iba a provocar un poco más de daño. Ladrup iba a buscar en el minuto 3 la jugadita, el rebote se la lleva y le da el pase al medio a Henderson y Henderson se lo pierde inexplicablemente. Puto Henderson. Politano iba a venir con la croqueta. Si viene Politano, Payet hace el enganche de Ronaldo y Joao Pedro otra vez a cobrar. Joao Pedro, el goleador del equipo A. Íbamos a ir en busca del segundo gol, ya en el minuto 34 el rebote se nos estaba cerrando bien. Neymar estaba abriendo la pelota con Payet, Henderson de primera y Joao Pedro otra vez a la razón en la derecha. En el minuto 42 cuando ya estábamos sintiéndonos confiantes, nos recogió una pelota a Maquilele en la mitad del terreno. Sale jugando perfectamente, le dan rebote, se guía hace el rol, va para atrás y le pega de afuera y le rebota a Varane. Nos complica el partido. En el 24 nos empezamos a tirar más arriba. Con Politano quisimos dar el pase al medio otra vez con Henderson y Payet. Iba a fallar el tiro que parecía fácil. Entonces decidimos entrar a Ceciña, a Mertens y a Ndombele que estaban entrando todos los segundos tiempos en el minuto 70 como recursivo. 70-60 como recursivo. En el 71 le íbamos a hacer esta jugadita. El centro de Mertens y Van Dijk. ¡Qué golazo de Van Dijk! ¡A callar! ¡Mándalos a callar Van Dijk! Aquí en adelante estábamos llegando a Plata 2 y se iban a empezar a venir los partidos un poco más difíciles. Este equipo se iba a venir convirtiendo a Ronaldo adelante. Kaká, Neymar. Y nos iba a poner las cosas bastante complicadas. Politano en el minuto 17 y Almar está jugada con Payet. Joao Pedro la cambia y tremendo golazo para Joao Pedro otra vez. En esta jugada nos iba a perder Alexander Arnold un cabezazo con el cuerpo luego. y Cristiano Ronaldo corriendo para que Neymar no perdone en el pase de la muerte. Aquí vamos a abarcar ese pase que dejamos en el minuto 45. Gol anímico. En el minuto 53 el reverse iba a mandar a este tremendo jugadón y a cobrar de nuevo. Nos estaba poniendo las cosas difíciles. En el minuto 85 recién íbamos a poder hacer algo de daño. Henderson se junta con Neymar. Neymar se gira. Busca. Busca sigue buscando. No encuentra a nadie. Se gira para acá. Bicicleta. Politano se gira. Le pega. Y tras ese año no íbamos a quedar con la primera derrota de esta jornada. Y luego de esa derrota se nos iba a venir este partido súper complicado donde el rival iba a estar bastante tiempo del partido encerrado atrás. Aquí nos recupera el balón. En la primera jugada la alma se mantiene paciente. La busca no se apura. Entonces al final termina encontrando los espacios. Aquí en Dombele busca muy bien a Benjeder. Benjeder con Eduard. Eduard para adentro para afuera. Y me define la primera jugada en minuto 3. Me define bien. Aquí se iba a guiar el rebote para el super laudro. Y me iba a fallar ese tiro increíblemente en el minuto 17. Ya en el minuto 46. Recién en el minuto 47 pude hacerle otra vez daño a este jugador que se encerraba bastante y defendía bastante bien. Aquí con Lauro y Neymar. Tremendo. Neymar al primer palo. Íbamos a conseguir el empate cerca del minuto 49. Neymar con el bailecito festejando un poco. Después de tanto festejo se nos iba a venir aquí el kickoff. El kickoff increíble. Nos toca con Dembélé. Sale tocando después de haber batallado tanto ese empate. No hace esta jugada con Eduard. Para adentro para afuera de nuevo. Se frena en el medio del punto penal y gol otra vez Eduard. No lo podía creer. Me costaba a mitad del partido hacer el empate para que me hiciera el 2 a 1 a la siguiente jugada. Diez minutos más tarde y sin poder entrar bien en su área, en su campo. Henderson iba a buscar muy bien a Joao Pedro. Iba a frenando. Buscar con calma. Lauro. Pared con Payet. Payet se la devuelve por banda y Lauro a cobrar de nuevo. Tremendo golazo que le íbamos a hacer para hacer el empate. Este partido está siendo bien difícil y le íbamos a entrar a los revulsivos. Que iba a ser Mertens. Ceciña. Dembélé. Y Neymar del delantero centro. Bueno el partido muy cerrado como ha sido todo el encuentro. Pero íbamos a sacar esta tremenda jugada con Henderson, Politano. Ceciña hace una pared con Neymar. Neymar se la devuelve pasar por alto. Y Ceciña devuelve a hacer golazo en el minuto 100. En el minuto 100 le íbamos a hacer el 3 a 2. Y con eso ya el rival no iba a tener tiempo de recuperarse. Además nosotros le íbamos a generar esta tremenda contra con Ceciña nuevamente. Que pasa muy bien el desmarque de postura en el medio. Y golazo a cobrar otra vez. Ceciña sacaba el partido. 4 a 2 en un partido muy complicado. Pero lo sacamos adelante muy sencillos y revulsivos. Bueno y en el siguiente partido nos iba a tocar un equipo prácticamente de oro. Con la seducción de Henderson y por ahí el Raxford. Pero mucho más no. Así que se suponía que le íbamos a hacer daño. Pero en la primera jugada que tiene con Son. Un robote Raxford para Son. Y la manda a cobrar inmediatamente. Rompiendo toda expectativa. Ya en el minuto 29 íbamos a empezar a saltar un poco las marcas. Pero ya había avanzado harto de partido. Y todavía no podíamos hacerle nada de daño. Estaba bien escondido atrás. Marcando bien. Y viendo a marcar con la máquina. Así que con Politano íbamos a encontrar un poco de espacio para que castigara Lautry. ¡Qué tremendo golazo de Lautry! En la siguiente jugada le íbamos a aplicar una contra. Con Super Politano. Llevo a Pedro dando el pase. La recupera. Pero la presión alta nos ayuda a recuperar la pelota. Nos vamos por banda. Y entregamos el pase para Llevo a Pedro para que meta ese zurdazo. ¡Qué buena jugada que hicimos después de la recuperación! Ya en el minuto 64 el rival iba a empezar a subir las líneas. Iba a tratar de atacar por donde fuese. Y Lloris iba a estar muy sólido en esa etapa. Cuando el rival ya se estaba viniendo mucho arriba. Nosotros íbamos a tener la calma para dar este tremendo pase por espalda con Neymar. Y luego Henderson para darle el pase a Mertens que iba a terminar anotando de esta manera. Ya cuando el partido estaba súper cocinado. Le hicimos una contra letal con Mertens. Y liquidamos el primer palo. Se acabó el partido señores. A cobrar Mertens. Después de ese partido nos iba a tocar el partido más complicado de la jornada yo creo. A mi parecer. Con este jugador que tenía su equipo bien distribuido. Y me hacía jugadas como esta que no podía defender. Y aparte tenía la suerte de que le quedaba. Pero el primer tiro podía haber sido de gol. Porque era una jugada muy, muy linda. Después de ese gol intentamos hacer algo. Intentamos mover la pelota. Pero el rival nos estaba defendiendo con la CPU súper bien. Y cuando tenía que salir salía. Y eso hacía que nosotros no pudiésemos superar su defensa. Al final terminaba quitándonos unas pelotas súper rápido. Y saliendo a la contra como estábamos viendo ahora. Y otro contraataque letal que va a terminar en gol como podemos ver. Así que ya está apretando el start para salirme. Porque el rival está súper complicado. Y en el minuto 23 me pilla mal parado. Y termina por despejar la duda de que ya no iba a poder sacar este partido adelante. Así que le damos pausa y nos salíamos para ir por el siguiente partido. En este partido íbamos a salir con todo. Ya que el otro rival nos dejó picado. Y vamos a hacer esta tremenda jugada. Tremenda pared con Laudrup y Henderson. Que Henderson iba a capitalizar con gol. Luego al minuto 44 Laudrup otra vez. Se frena Neymar. Se la quitan. Se la devuelven. Un rebote. Y Joao Pedro todavía anotando. En esta jugada Politano se arranca por banda para un posible knockout. Se frena por el centro. Se la otra vez por banda. Y Laudrup la castiga ahí como solamente él sabe hacerlo. Así que con este gol estaríamos ligueando el partido. Y iríamos por el siguiente. Ya en esta fut no iban a empezar a tocar los rivales complicados. Y se iba a notar porque en el minuto 47 él iba a tener su primer mano a mano. Y Yoris iba a salir increíblemente con esos reflejos que tiene. Que gran alquero que es Yoris. Y luego de ese corner. Sale un Dembélé jugando con Henderson. Le planteamos una super contra. Un Dembélé que corre pero muchísimo. Neymar se frena. Se gira. Virgil van Drey. Por la banda no. Vamos por donde viene de nuevo. Con paso con tranquilidad. Mertens. Neymar. Hacerlo Mertens. Y el primer palo no perdona Mertens. No perdona el primer palo. Después de eso le teníamos el knockout para hacer. Le hicimos la pared que siempre hacemos por banda. Sezinha iba a hacer un gol que ya habíamos hecho muchas veces. Le pega cruzado y para afuera. Sezinha no te lo creo. Pero íbamos a terminar ese partido con el 3 a 0. Así que no había problema. Este rival nos traía a todo el equipo en rojo prácticamente. Ya íbamos a ver que era un partido difícil. Arriba tenía a Drogbaia, Benzema. Y a Levan dos ki. Tres tanques. Y encima la empezada del partido nos muestran a esta cabra. Que ya nos mete miedo al empezar el partido solamente. Así que había que tener mucho cuidado con este jugador. El rival en esta jugada nos iba a hacer con harta pausa el movimiento. Con Benzema y luego el paso en profundidad tremendo para Drogbaia. Que iba a castigar de una sin pensarlo. Y a nosotros nos afectaba. Porque estábamos peleando ya por el oro 3. Y necesitábamos sacar este partido adelante. Porque nos quedaba poco tiempo para poder terminar esta fútbol. Después del gol de Drogbaia. Henderson iba a despertar y iba a decir esto no puede estar pasando. Así que pesca la pelota. Le hace una bicicleta en la cara. Y tiro cruzado. Que tremendo golazo de Henderson. Que tremendo golazo. Después del golazo de Henderson. Y ha venido un golazo mucho mejor. Para mí el mejor gol de la fútbol. Neymar iba a empezar conduciendo el balón. Se le iba a enterar a Lavrov. Neymar, Lavrov, Payet. No lo pueden controlar. Payet se gira. Busca espacio. No hay, no hay. Se gira. Lavrov. Abre el balón para Henderson. Henderson para Joao Pedro. Joao Pedro tira el centro. Neymar aparece con una espectacular chilena. No puedo creer en el golazo que me mandé. El mejor gol que he hecho en algún FIFA jamás. Y luego Neymar lo decora con un bailecito brasileño. Tu, 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 tu. Posterior a esta jugada. El rival iba a tener la karma para conducir el balón. Y poder encontrar a Trogba en profundidad. La arma, la arma, la arma. Encuentra a Trogba entre líneas. Y no es capaz de anotar a Trogba. Increíble lo que se perdió Trogba. Como regalador por nuestra parte. También es una jugada increíble. Que tampoco iba a terminar en gol con Joao Pedro. No sé qué le pasó. Se le acabó la estamina. Justo en el momento indicado. Aquí va a recuperar la pelota. Mertens. La recupera después. Luego la recupera Henderson de nuevo. Politano. Politano para el lateral. Lateral para Dembélé. Dembélé para Mertens. Qué lindo. Y no llega Politano. No llega Politano. Y ahí después de esta Neymar la recupera. Mertens otra vez peleando el balón. Neymar. Vamos a buscar en medio la bicicleta. Y no le doy el paso a un Dembélé. Y no le doy el paso a un Dembélé. Estaba hecho el gol. Bueno, aquí después la jugada sigue. Se enseña la recupera. La íbamos a volver a recuperar Neymar. Para Henderson lo ve perfectamente. Y Henderson ahora sí. Con el 3 a 2 para quedarnos con el partido definitivamente. Después de ese partido tan difícil. Nos toca otro partido complicado. Con un gran equipo. Benzema. Neymar. Butagueño. Balak. Sancho por banda. Ramos abajo. No. No, no, no. Nosotros íbamos a partir fuerte de igual manera. Porque le íbamos a dominar el mediocampo. Con estas jugadas rápidas. Impredecibles. Llegamos a Pedro. Se gira. Hace el drag back. Se la toca de nuevo a Payet. Payet para Neymar. Neymar rápido la devuelve atrás. El lateral la toca con Payet. Payet con Ladro. Y no la ve. No la ve definitivamente. No la ve hasta que entró a su barco. Nuestro rival. Ya en el minuto 38. Él iba a encontrar esta jugada con Sancho. Que le iba a quedar un rebote. Y gol. Todos los goles parecidos con rebote. Con jugada rara. Pero Henderson iba a reaccionar rápido. No. Mentira. Henderson tiró una pelota increíble para afuera. No puedo creer que Henderson se había perdido ese gol. Después lo iba a recuperar. Pero esos goles no te los puedes perder Henderson. Aquí el rival iba a encontrar espacio con Sancho de nuevo. Que estaba intratable. Sancho. Que golazo Sancho. No te puedo creer. Sancho. Y el rival nos terminaba castigando con un 2 a 1 en el 45. Gol psicológico. Para mí parecer inmerecido. Pero íbamos a tratar de hacerle el kick of leash rápido. Nada. Y él iba a salir a la contra. La pilla Neymar. Se arranca Neymar. Se pisa. Se frena. Encuentra a Butragueño que la define muy bien. Y nos termina castigando con un 2 a 1. Luego al 3 a 1 no podíamos ver la pelota. Nosotros íbamos a intentar reaccionar con Mertens. Seleamos por banda para que corriera Alexander Arnold. Estábamos buscando por donde fuese. Encontrábamos que este partido era injusto. Así que Henderson se iba a despachar este golazo. En el 50 Henderson iba a recuperar el gol que se perdió en el primer tiempo. Pero de igual manera no nos iba a alcanzar. Porque íbamos a llegar 3 a 2 en este partido. Finalmente en la fut estoy quedando en 1 a 3. Pero en esta fut estábamos jugando súper bien. Y nos estaban sobrando partidos. Nos quedan 10 minutos y nos quedan 9 partidos por jugar. Así que decidimos jugar este partido como una final. Lo tomamos como una final y fuimos con todo en este partido. No iba a tocar este equipo que traía buenos jugadores. Con Kaká, Neymar, Tembele, Henderson, Sancho que ya no había hecho bastante. Y para más remates nos iba a tocar con un brasileño que tiene los servidores en el patio de su casa. Y nosotros necesitábamos este partido para llegar a oro 3. Si no nos quedábamos en plata 1. Miserable plata 1. El brasileño no nos iba a poner las cosas fáciles. Porque es la primera que tiene y la primera que manda a la escuadra. Así que nosotros íbamos a salir con todo. En esta ocasión le íbamos a castigar con un kick of leach. Que se junta Neymar, Joao Pedro, Henderson, Joao Pedro de nuevo. Joao Pedro hace el engaño que va para allá. Bicicleta, se frena y sale por dentro. Golazo de Joao Pedro a empatar el partido que estaba siendo bastante complicado. Y luego en el 42 lo empatamos con un kick of leach. Él a la vuelta del segundo tiempo iba a reaccionar rápido con esta contra. Sancho y Neymar se juntan muy bien. Pero le queda el rebote nuevamente. Sancho decide arrancarse. Por banda se frena y Neymar me va a... ¡JADORAY! 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 Con esto nos estábamos quedando en plata uno. Así que íbamos a intentar salir como fuese. Porque necesitábamos ganar este partido. Ya era lo último. Ya después de esto no teníamos tiempo para jugar nada más. Así que empezamos a tocar, a tocar, a tocar. Neymar queda un robote medio raro. Dado trupe en el 51. Se junta con Joao Pedro. Joao Pedro encuentra a Henderson. Que ahora sí tomó la calma para anotar. Henderson recupera algo que se vete antes. Muy bien. ¡JADORAY! 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 Después de esa gran recuperación de Bandai. Henderson iba a meter un pase para Politano. Politano que se vuelve a apuntar con Henderson. Don Belé busca por Banda. No encuentra al lateral. Se apunta a Don Belé. Necesitábamos anotar luego. Necesitábamos anotar ahora ya. Ceciña se metía. Pasaba Henderson. Henderson se la pisa. La controla. Merten se gira. Merten la clava. Y con esto nos quedábamos por fin en oro 3. Nos costó un montón. Algo tan fácil. Algo tan accesible. Pero estábamos jugando a última hora en la madrugada. Y ya no podíamos jugar más. Se logró el objetivo. Y con ese gol nos quedábamos en oro 3. Al menos para tener alguna recompensa.